La Previenal es un encuentro de arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Es una fiesta para nosotros, es como un congreso que se hace, bueno, cada dos años. La Bienal en esta oportunidad va a ser en Lanús en noviembre y nuestra provincia es muy grande. El Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires es el más grande de Sudamérica y lo tenemos dividido por regiones. Nuestra región es la región pampeana y en esta región pampeana decidimos adherir a esta Bienal haciendo nuestra Previenal puntualmente sobre las condiciones topográficas de nuestro territorio, de esto de la llanura, por eso su nombre, Habitat de Llanura. Nuestra Previenal es con entrada libre y gratuita para todos los que tengan intenciones de participar, de debatir, de compartir y también de aprender. Tiene, en este caso, organizada por el Colegio de Arquitectos de San Nicolás y del Distrito 6, que es la cabecera norte de la provincia de Buenos Aires, algunas singularidades. La primera es que es la primera vez que se hace en San Nicolás. Entonces, ahí es que lo vivimos como un evento importante y como una fiesta. El Colegio de Arquitectos tiene sede en Pergamino, nuestro distrito, el Distrito 6, comprende ciudades de Junín, Arenales, Chacabuco, Lincoln, Salto, Ramallo, San Pedro, San Nicolás, Rojas, Colón, Pergamino, Arrecifes. Somos un equipo bien rico en eso porque hay representantes de cada una de estas regiones. Somos bien territoriales. Nos juntamos cada 15 días y empezamos a delinear este proyecto. Y puntualmente, al ser sede en San Nicolás, hay un equipo también de 6, 7, 8 arquitectos y arquitectas que estamos traccionando para que esto sea un encuentro entre colegas, pero abierto hacia todo el público. Eso nos parece sumamente importante remarcar. ¿Por qué lo abrimos para todos? Porque la ciudad es una construcción colectiva. Puede haber expertos que dedican su mirada, su tiempo, su saber a pensarla, a solucionar y a proponer. Pero lo construimos entre todos.